¡Aplausos! ¡Aplausos! A cambiar nuestra interpretación con el mundo, firmando nuevos tratados de libre comercio. Y este proyecto apruebe la nueva ley que crea la sovereignty con sus estudios, con sus familias, con su país. Doce siglos después, Chile necesita más que uno, especialmente al sector de omega secretaria. Por eso ingresamos a esta concreta idea El perdimiento de mi voz Y es una oportunidad que en el mundo va a haber